¿Qué es el tránsito de la calle Rodén? Tenemos 1.475 metros lineales con una superficie de 1.450 metros de adoquín. Fueron 28 vecinos los que se pusieron de acuerdo para llevar adelante la obra. Y el municipio, como siempre, hicimos la tramitación administrativa, el proyecto, la dirección técnica y la inspección. Pero lo más interesante de recalcar, digo, a esta altura ya de la gestión del Intendente Avilés, es el avance que hemos tenido en esta zona. Cuando nosotros llegamos, debía haber aproximadamente un 20-25% de toda esta zona pavimentada. Nosotros llevamos adelante a través de distintas iniciativas, tanto por iniciativa municipal como por iniciativa de los vecinos, tramos de pavimentación muy importantes. En la calle Cervantes, Manuel de Falla, Pasaje Roldán, Chopin, Emerson, Homero, Martín Coronado, El Greco, Descarte, Silva e Hiroshima. Es decir que se hizo toda la pavimentación faltante. En este momento, para terminar de afaltar el 100% de toda la zona, solamente faltaría la calle Japón. Lo que significa para los vecinos una comodidad enorme. Y además lo hemos hecho con este sistema de doquines. De tal manera que si en algún momento hay que pasar algún servicio, se saca la doquín, se hace la zanja, se pone el servicio y luego se vuelve a ubicar de la misma forma, lo cual es muy importante también hacia el futuro de lo que se puede hacer en el barrio. Así que muy conforme con haber podido en estos pocos años, en los cuales nosotros hemos estado en la gestión, haber podido avanzar como lo hicimos. Sí, yo destacar primero la herramienta. Este instrumento lo trabajamos con Daniel en el Consejo de Representantes y fue una ordenanza innovadora que fue tomada por casi todos los municipios en la provincia de Córdoba que da la herramienta a los centros vecinales, a los mismos vecinos de agruparse, organizarse y que con un 70% de adhesión se puede formar el proyecto, mandar al Consejo de Representantes para su aprobación y como dijo Horacio, con el trabajo técnico del municipio. Esta herramienta ha sido determinante para avanzar en muchos barrios de la ciudad y desde ya agradecer a los vecinos que confían en el municipio. Y bueno, de esto se trata, ¿no? La experiencia en la función pública nos ha llevado a profundizar con planes o programas sociales de conectividad, de intercomunicación, de accesos y también darle una herramienta al vecino que se puede organizar en un gobierno muy participativo, con mucha vocación por parte también de los centros vecinales en que esta herramienta la han trabajado muchísimo en los últimos tres años en base también al trabajo de Horacio y a todo lo que hace el armado de obras y servicios públicos. Así que destacar que de esta forma claramente Carlos Paz está avanzando en algo tan básico, tan simple, que estaba ausente. No había más de un 65% de Carlos Paz que no tenía consolidado todo el tránsito vehicular y de esta forma hemos avanzado en poco tiempo, muchísimo, en casi todos los barrios. ¿Hay proyección de este mismo sistema en otros barrios? Están en todos los barrios, se van implementando, esto como decíamos ayer con Daniel estamos viendo cuáles son los proyectos que estamos llevando adelante como gestión comunitaria que queremos comunicar y es un proceso permanente, sacar la foto del momento y ver cuáles están terminándose cuáles están por elevar al consejo de representantes que dentro de una o dos semanas va a haber nuevos con esta ordenanza y también va a haber nuevos con el programa de conectividad y casi en todos los barrios, algunos dirigentes vecinalistas que lo tienen mucho más aceitado que otros y por eso también la presencia de Darío Saino con la gente también del área para trabajar e informar cuando hay cambio de comisiones directivas lo importante de esta herramienta.